Para bailar Necesitas a alguien que te sigue el ritmo Que sienta tu sabor, tu energía Y sobre todo Que esté dispuesto a acompañar tus pasos cada día Así me gusta bailar Así me gusta gozar Por eso Sabrosita 590 y 1410 AM Es tu pareja perfecta Porque se ha movido contigo a cada momento Cuando trabajas, cuando descansas Cuando vas, cuando vuelves Cuando bailas Somos XPHAM y XFFAM ¡Óyalo! ¡La rumba! Sabrosita 590 y 1410 AM La estación que cumple contigo Veintiocho años Bailando al cuadrante Bailando al cuadrante Con veinticinco mil watts que son Pura energía tropical Y se transmite desde Prolongación Paseo de la Reforma 115 Paseo de las Lomas Santa Fe Álvaro Gregor Ciudad de México Sabrosita 590 y 1410 AM Cumple veintiocho años Bailando al cuadrante Somos NRM Comunicaciones